Gracias, información en vivo desde la comisaría de Miraflores, donde permanece Mariana Marilu Juárez Rodríguez, joven de 23 años que fue detenida tras agredir a un taxista, a un mesero y cortarle la oreja a uno de los policías que la intervino en la calle San Martín de dicho distrito. También ha sido detenido el amigo de la agresora, identificado como Erick Diego Oporto Machiavelo, con quien se dirigía a una conocida cevichería del lugar y quien también opuso resistencia a la autoridad. Según el parte policial, los amigos fueron reducidos y ya dentro del patrullero, Mariana Juárez saca un arma punzocortante de su cartera hiriendo en la oreja derecha al suboficial Ronnie Santi Esteban Izquierdo. El efectivo policial fue llevado rápidamente al hospital de su institución, mientras estas dos personas estamos hablando de Mariana Juárez y Erick Oporto, se encuentran detenidos en la comisaría de Miraflores. Ya han pasado los exámenes del médico legista y se tiene previsto que para las ocho de la mañana la Fiscalía tome las declaraciones de estos involucrados. Mariana Juárez podría afrontar una condena hasta 12 años de pena privativa de la libertad por la gravedad de su delito. Informó Álvaro Tapia para Exitosa.